Agradezco mucho la invitación a Desacar Biotech a Gloria por los todos los los organizadores por esta invitación y este espacio para poder hablar de este tema que sin duda alguna nos compete a todos ¿No? Y es un tema en el cual pues en nuestra práctica al día a día comúnmente son pacientes o hay pacientes o personas que consumen una alta cantidad de proteína. Actualmente es muy común que utilicemos suplementos de proteína dentro de nuestras prescripciones o incluso como parte para de una dieta saludable ¿No? Entonces quisiera abordar esta plática, esta charla en tres factores importantes ¿No? Que van a determinar quizá los cambios o toda la función renal desde el punto de vista del consumo de proteína, la edad o el envejecimiento renal ¿Cómo participa para estos cambios en la función renal? Y sin duda alguna el sobrepeso o la obesidad ¿Cómo también va a participar en estos cambios en la función renal? Y bueno y es que la edad realmente es un factor no modificable. Si bien el envejecimiento es un digamos un proceso moldeable ¿No? El envejecimiento renal y la edad en sí pues no es modificable, pero si el consumo de proteína, si la cantidad de peso que nosotros tenemos, entonces eso ¿Cómo pudiera impactar dentro de la función renal? El objetivo es claro al final de esta charla, de esta pequeña plática, poder entonces llegar a ciertas conclusiones con respecto a la evidencia científica actual ¿No? Y con base a eso pues entonces transmitirlo y poder replicarlo hacia las recomendaciones diarias en nuestros pacientes, incluso nosotros mismos. Bien, como sabemos actualmente tenemos una relación entre más masa muscular y el consumo de proteína ¿No? Actualmente tanto el consumo de proteína en exceso a veces y los suplementos de proteína han incrementado considerablemente tanto el consumo y el uso ¿No? Nosotros pensamos y tenemos claro una relación casi directa entre más masa muscular pues entonces tengo que consumir más proteína como si fuera algo lineal ¿No? Y entonces realmente cuando sabemos que el entrenamiento y los correctos ejercicios llevado a cabo bien es lo que nos va a garantizar que esa masa muscular crezca claro en conjunto con un buen consumo nutricional ¿No? Entonces sería ideal que me tomara mi shake de proteína o un suplemento de proteína y mágicamente se convirtiera en músculo esto no es así sabemos que participan otros factores. Entonces la primera pregunta es ¿Cuánta proteína necesitamos un adulto? ¿Cuánta proteína debe consumir para mantener las funciones normales? ¿No? Esto se lleva a cabo o las recomendaciones de la ingesta diaria recomendada de proteína son con base a diferentes estudios epidemiológicos desarrollados por el Instituto de Medicina de Estados Unidos y publicados en el dos mil y cinco. Ustedes pueden encontrar el libro que es bastante extenso que es gratuito y viene incluso no solo de proteína sino de todos los macronutrientos y de todas las vitaminas y minerales. Entonces esto lo que hicieron fue agarrar a una cierta población de forma aleatoria y entonces tomar en cuenta lo que ingieren contra lo que excreta y lo que se pierde por orina y por algunas pérdidas insensibles y esto es por balance nitrogenal ¿No? Y estos fueron personas sanas. Obviamente con base a esto se hicieron en diferentes poblaciones diferentes grupos de edad para poder llevar a cabo. Y fíjense la media ¿No? Entre personas adultas que tienen buena ingesta de energía de calorías y demás de calorías es la media de punto seis gramos por kilo por día. Fíjense ahí los intervalos de confianza siendo un poquito más elevado en hombres pero agregándole dos desviaciones estándar es decir ya teniendo en cuenta el límite ¿No? De consumo tendría una recomendación de punto ocho gramos por kilo por día en adultos adultos sanos ¿No? Que mantienen actividad física normal que consumen suficiente cantidad de calorías, carbohidratos y demás. Bueno en este sentido poniendo un ejemplo un hombre de treinta y dos años que pesa setenta y cuatro kilogramos si nosotros lo multiplicamos. Su requerimiento diario de proteína de proteína sería cincuenta y nueve gramos al día. O sea tomando en cuenta que este paciente tuviera un requerimiento isocalórico para mantenimiento sería mil ochocientos cincuenta calorías y es decir trece por ciento del valor calórico total. Estoy seguro que ustedes me dirán bueno es que esto es muy poco ¿No? Generalmente damos para una dieta normal balanceada un veinte por ciento ¿No? Y quizá algunos de nosotros estamos pensando bueno treinta por ciento de proteína ¿No? En una relación cuarenta treinta treinta. Bueno eso es lo que necesitaría una persona, un hombre de treinta y dos años. Ahora la siguiente pregunta es aquí en México porque esto se llevó a cabo en Estados Unidos. Bueno aquí en México ¿Cuánta proteína consumimos? ¿No? Fíjense está ocupado, está México ocupa el lugar número cincuenta y uno de acuerdo a los datos de la FAO del dos mil diecisiete. Entonces consumimos en promedio en México noventa y tres gramos de proteína al día. O sea nada mal con respecto a otros países. Fíjense por ejemplo estamos ahí en Corea del Sur que consume también noventa y cinco gramos. O sea realmente no estamos tan alejados de lo que necesitamos incluso mucho más elevado. Ahora la siguiente cosa que o el siguiente factor es bueno es que depende también del nivel socioeconómico, depende de la región y demás. Bueno de acuerdo a los resultados del ENSANUD dos mil dieciocho. Este es el consumo de proteína en los mexicanos. Mexicanos fíjense claro hay diferencia entre el consumo por ejemplo de carne procesada, huevo y lácteos entre la zona rural y zona urbana. Pero también por ejemplo pensaríamos que la carne no procesada el consumo es mucho más alto en el norte. Fíjense como en Ciudad de México y Sur tiene un consumo mucho mayor siendo también estadísticamente significativo ¿No? Lo que sí no hay diferencias y tanto en norte, centro, CDMX y Sur es el consumo de huevo. Ahí prácticamente no hay diferencias y tampoco por el nivel socioeconómico. Sí hay diferencias en cuanto a carne no procesada, o sea un nivel socioeconómico alto consume más ¿No? Pero no huevo ni en el caso de lácteos también. En el caso de carne procesada que también es nada despreciable tenemos tenemos aquí un mayor consumo en el norte ¿No? Comparado con el Sur y Ciudad de México. Entonces realmente consumimos buena cantidad de proteína. Sí tiene que ver la variable del nivel socioeconómico pero sin duda alguna huevo y lácteos consumimos en todas las regiones y todo el nivel socioeconómico. ¿Cómo impacta el consumo de proteína dentro de la función renal? Como nosotros sabemos para medir la función renal se mide a través de la tasa de filtrado glomerular. Sabemos que la tasa de filtrado glomerular en un adulto joven sano va de 90 a 125 mililitros ¿No? Sabemos que por abajo de esto estamos hablando de un daño y por arriba estamos hablando de una hiperfiltración glomerular que tampoco sería algo salvaje. Para tomar en cuenta la tasa de filtrado glomerular generalmente tomamos creatinina ¿No? Que sabemos que la creatinina es una proteína somática viene y tiene que ver con la creatina muscular. Entonces va en función también es proporcional a la masa muscular ¿No? Entonces hoy esto de uno a dos por ciento de la creatina muscular se convierte en creatinina. Personas que tengan más masa muscular o que tengan cambios en el consumo de proteína podría tener cambios o falsos positivos en la creatinina ¿No? Por otra parte tenemos otra variable importante como habíamos mencionado que es el envejecimiento renal. Sabemos que conforme vamos envejeciendo vamos aumentando de edad nuestros riñones el peso total del riñón de los riñones va disminuyendo ¿No? Fíjense cómo a los 70 a 90 años pasa de 250 a 270 gramos a un peso de 180 a 200 gramos. Se vuelven más pequeños sobre todo por adelgazamiento de la corteza renal. Aunado a esos cambios morfológicos también hay cambios en la función ¿No? Sabemos que el envejecimiento renal empieza a los 40 años y empezamos a perder un mililitro por minuto por año ¿No? Entonces aproximadamente pues digamos un paciente de 80 años que llega a la consulta pues no esperamos que tenga 90 mililitros de filtrado glomerular ¿No? Eso nos permite entonces hacer un correcto diagnóstico y tomar en cuenta que tenemos un envejecimiento normal perdiendo un mililitro de filtrado glomerular por año ¿No? Obviamente ya hay por varios estudios incluso el estudio más grande que es MDRD y algunas otras cortes sabemos que cuando hay una pérdida ¿No? De tres mililitros o más por año de la del filtrado glomerular estamos hablando de una pérdida acelerada ¿No? Y esto entonces tendríamos que tomarlo en cuenta y hacer algunas intervenciones dentro de esos pacientes. Y este es un artículo muy interesante publicado este año donde hacen el comparativo entre la enfermedad renal crónica y un riñón envejecido, un riñón añoso ¿No? Entonces podemos ver por ejemplo que un riñón envejecido por parte o sea algo normal y por parte del envejecimiento no vamos a tener eliminación o expresión aumentada de electrolitos, tenemos un balance de electrolitos séricos normal, claro se va perdiendo la capacidad de concentración de la orina, que es algo normal por el envejecimiento renal, pero realmente no tenemos cambios en eritropoyetina, en hormona para tiroides y demás ¿No? Entonces ¿Cómo son los cambios en un riñón por enfermedad renal? Por otra parte yo sé que siempre tomamos algunas variables o como causa importante la diabetes mellitus ¿No? Como causa de enfermedad renal crónica, pero en los últimos años sabemos que se ha vuelto a ver la obesidad y el síndrome metabólico como un factor independiente para el daño renal. Este fue un estudio transversal en tres mil cuatrocientos sesenta y tres participantes. Aquí vemos algunos modelos ajustados. Recuerden que lo que tenemos que ver aquí es por qué variables confusoras ajustan este efecto ¿No? Y sabemos que aquí cuando tenemos un odds radio, un riesgo relativo mayor a uno, quiere decir que estamos hablando de daño. Tenemos un odds radio o riesgo relativo menor a uno, estamos hablando entonces de protección. Si se fijan aquí, la obesidad que están categorizando por índice de masa corporal asociado con la enfermedad renal crónica, una tasa de filtrado glomerular menor a sesenta, vemos cómo en el modelo tres que está ajustado por sexo, edad ¿No? Para tomar en cuenta el envejecimiento renal normal, por hipertensión, diabetes, fumar o no fumar, o sea todas las variables que son confusoras o modificadoras del efecto, en este caso enfermedad renal crónica, vemos cómo sigue siendo una variable independiente enfermedad renal crónica, ¿No? Y vemos ahí los intervalos de confianza que son estadísticamente significativos. Entonces, se ve como independientemente de que haya o no haya diabetes, haya o no haya hipertensión, la obesidad o las personas que tienen índice de masa corporal mayor a treinta, presentaron uno punto siete veces más riesgo, ¿No? Recuerden que aquí el comparador es uno, entonces hay que restarle este comparador. Y comparado, obviamente, con aquellas personas con índice de masa corporal normal. Entonces, realmente la obesidad es un factor también importante para deterioro de la función renal. Y esto porque se ha visto que más del cincuenta por ciento de las personas con obesidad tienen hiperfiltración. Y la hiperfiltración es un estado previo de deterioro a la función renal, ¿No? Entonces, esto sobre todo porque hay más presión o más perfusión hacia los riñones, provocando dilatación de la arteriola aferente, más presión intraglomerular, y esto nos puede dar entonces cambios importantes, cambios dinámicos en la función renal. Aunado a esto, sabemos que una de las muchas estrategias que tenemos para reducción de peso, para control de peso en un paciente con obesidad, son las dietas hiperproteicas, ¿No? Dietas cetogénicas, dietas altas en proteína, etcétera, que sin duda alguna son efectivas, ¿No? Y son de las que más pudieran tener efecto para reducción de peso en forma aguda. Sobre todo porque sabemos que la proteína en estos pacientes va a preservar la masa muscular, sabemos que la proteína provoca saciedad en los pacientes, en cualquiera de nosotros, entonces realmente es una de las estrategias más efectivas, pero ¿Qué tan seguras son sobre la preservación de la función renal? Fíjense, derivado de esto, en el dos mil diecisiete se publicó en esta revista un ensayo clínico aleatorizado liderado por el doctor Simón Barquera y publicado por el doctor Campos, Nonato y Lucía Hernández. Fue un ensayo clínico con seguimiento a seis meses, lo cual es muy, nos habla de un seguimiento apropiado y fue una muestra de ciento dieciocho participantes, ¿No? Ciento dieciocho adultos, vean ahí la edad media, ¿No? Con la desviación estándar, todos tenían síndrome metabólico y se comparó aquí una dieta normal en proteína, punto ocho gramos, comparado con una dieta hiperproteica, se le dio 1.34 gramos por kilo por día, y a todos, a todos los participantes, independientemente del grupo de el brazo de estudio, se les dio una dieta hipocalórica, ¿No? Menos de quinientas calorías del gasto energético total. Aquí lo que podemos ver es que los, el grupo de pacientes en el cual se les dio una dieta hiperproteica, fueron los que más tuvieron reducción de peso, ¿No? De forma significativa, cinco a diez por ciento del peso con respecto al estado, al peso basado. Algo importante es que se midieron también al, entre otras variables, ¿No? El nitrógeno ureico y la creatinina acérica, y vemos cómo no hubo cambios, fueron, lo que ellos mencionan es que no afectó las concentraciones de nitrógeno ureico y creatinina acérica, lo cual son dietas seguras en este tiempo, ¿No? Para pacientes con obesidad, pacientes con síndrome de tabúl. Esto, de tomar en cuenta la cantidad de proteínas sobre la función renal, nace de una hipótesis por Brenner, ¿No? Y colaboradores, fíjense, conseguí el estudio clásico que publicó Brenner en el New England en mil mil ocho, mil ocho, mil novecientos ochenta y tres, ochenta y dos, y lo que ellos hicieron fue probar de forma aguda, comparar una ingesta alta en proteína, ad libitum, ¿No? Contra una dieta baja en proteína sobre el flujo plasmático renal y la presión intraglomerular, ¿No? Entonces lo que vieron aquí es que efectivamente de forma aguda, cuando una persona, ¿No? Cuando ingiere comida, una, una, un alimento rico en proteína, entonces genera hiperfiltración glomerular, más presión intraglomerular y demás, ¿No? Entonces él mencionaba que esto se genera una hipótesis que está aumento en la cantidad de proteína, aumento en la presión intraglomerular, podría llevar a hiperfiltración glomerular, tener entonces riesgo a albuminuria y a daño mesanitar, ¿No? Entonces esto era una hipótesis porque obviamente se estaba probando de forma aguda, ¿No? Dentro de la comida que se le daba a los participantes. Esto se probó posteriormente en algunos estudios experimentales, todos eran modelos animales, en ratones o perros. Obviamente ustedes saben y hay que recordar que lo que se ve en un laboratorio, sobre todo en modelos animales, no es un error extrapolarlo a o traducirlo a personas sanas, y esto aplica para todo, ¿No? O sea, lo que se pueda ver en un modelo animal controlado, tan controlado en un laboratorio, y entonces decir, es que este nutrimento, eso es un error traducirlo a la, a recomendaciones a pacientes, ¿No? Porque hay toda una serie de factores que puedan contribuir y que puedan alterar el resultado, ¿No? Después de lo que se ve en un laboratorio, en estudios experimentales con modelos animales, se tiene que extrapolar y seguir el nivel de evidencia de la epidemiología clínica, ¿No? Exploratorio, descriptivo, observacional, y después llevarlo a ensayos clínicos. Entonces, esto aplica para todo. Por eso es que esto, ¿No? No se puede aplicar hacia una recomendación en los pacientes, ¿No? Las personas sanas, es decir, baja tu proteína, porque, o baja el consumo de proteína, porque esto lleva a daño renal. Realmente, los estudios que se llevaron a cabo por años posteriores fueron estudios en modelos animales. Bueno, derivado de eso, ¿No? Sabemos que, por ejemplo, esto es un estudio muy bonito publicado en el New England por el doctor Callantar. Lo que menciona aquí ya es en pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, eso está bien estudiado y sabemos que el consumo alto en proteína, ¿No? Lo que genera es una vasodilatación de la arteriola aferente, generando, aunado al consumo alto en proteína, que es alto, generalmente son dietas ricas en sodio, pues generan presión intraglomerular, generando hiperfiltración glomerular, y esto nos puede llevar entonces a una aceleración mucho más pronunciada del daño renal. Por la, por otra parte, en un paciente ya con daño renal, una dieta baja en proteína, con baja cantidad de sodio, genera vasoconstricción de las arteriolas aferentes, y por lo tanto, genera menos progresión o menos exacerbación del daño, ¿No? Entonces, pero esto no se ha probado en personas sanas, ¿No? Que están libres de la enfermedad. Bueno, uno de los artículos que fue publicado en Plus One en el año 2014, fue enfocado a una revisión sistemática y metanálisis, que ustedes saben que tenemos las revisiones sistemáticas, el mayor, la mayor calidad y menos sesgo de, en cuanto a la evidencia, hablando de causalidad. Entonces, en este caso son estudios, otra vez, en los cuales se ha relacionado de forma aguda, ¿No? Las dietas altas en proteína con, en este caso, en pacientes sin enfermedad renal crónica, sobre la función renal. Entonces, sí, se ve que, por ejemplo, la dieta alta, las dietas altas en proteína de forma aguda, incrementan, o hay más presión intraglomerular, incrementan la urea, ven una media de 1.7, ¿No? Y provoca más expresión urinaria de calcio. De igual manera, esto no se traduce a que haya daño renal, ¿No? Tenemos ahí cambios que son mal adaptativos, pero que pudieran, entonces, a la larga, tener daño renal. Bueno, lo que sí es un hecho, y eso no lo podemos negar, es que el consumo elevado de proteína produce hipertrofia glomerular e hipertrofia, ¿No? En la población en general, de forma aguda. Que estos son respuestas que son consideradas mal adaptativas, frente a los cambios dinámicos de la función renal, y que esto, probablemente, derivado de esa hipótesis, pudiera darnos a la larga un daño renal. Bueno, claro, en la actualidad existe gran controversia entre esta asociación, ¿No? El del consumo elevado de proteína y el deterioro de la función real en pacientes sanos, debido a que la literatura actual es controversial. Vamos a ver qué dice la literatura actual. Una de las primeras estudios que se publicó fue en el año 2009, y fue una corte con seguimiento a seis años, con adultos sanos. Era una muestra, fíjense, bastante grande, de ocho mil cuatrocientos sesenta y un adultos sanos, libres de enfermedad renal, y lo que se comparó aquí es, en esta corte, o en este seguimiento a seis años, el daño que se tenía en cuanto a la probabilidad de daño renal, con, asociado con el consumo de proteína. Entonces, lo que se ve aquí es que no hubo cambio, o sea, no fue un cambio estadísticamente significativo al final del seguimiento, ya dividiéndolo por quintiles, pero lo que sí es que mostraron, ¿no? El consumo de uno punto dos gramos por kilo, por día, mostró asociación con un mayor número de eventos cardiovasculares, ¿no? Al final del seguimiento, pero no se demostró una asociación con disminución en la tasa de filtrado glomerular. Bueno, después de este estudio, hay un estudio bastante interesante, porque fíjense, es una corte con seguimiento a quince años, ¿no? Y en este se publicó en el año dos mil dieciséis. Fíjense también la cantidad de participantes, sesenta mil participantes, se dividió en cuartiles, el consumo, pero aquí específicamente de carne roja, ¿no? Todo el consumo de proteína, pero dentro de las asociaciones que ellos buscaron, el consumo de proteína en general no, pero el consumo de carne roja, fíjense, el cuartil de más alto, estamos hablando de cuarenta y nueve gramos de carne roja, ¿no? Carne roja al proteína, ¿no? De forma sostenida. Algo también aquí interesante, nosotros podemos ver cómo la cantidad de proteína no fue tan estadísticamente significativo, ¿no? Y fíjense el número de eventos al final de los quince años de seguimiento de los pacientes o participantes que desarrollaron la enfermedad renal crónica. Si nosotros vemos esta primer tabla, podemos ver que aquí en el cuartil uno fueron ciento ochenta y cinco participantes que desarrollaron daño renal, enfermedad renal crónica, en el cuartil dos fueron esta cantidad, o sea, estamos hablando de uno por ciento, dos por ciento, dos por ciento. Si nosotros vemos aquí y que no hay diferencias estadísticamente significativas, nos vamos con la idea de que entonces, otra vez, no tenemos una asociación entre el consumo de proteína y el deterioro renal o la enfermedad renal crónica, pero el hacer una correcta, un correcto análisis estadístico ajustado por variables confusoras, nos permite entonces poder asociar el efecto, asociar la exposición, en este caso, el consumo de proteína con el efecto que sería la enfermedad renal crónica. Entonces, ahí podríamos tener, digamos, o llegar a un error en cuanto a esta parte. Bueno, derivado de eso, ahora se ha ajustado por todas las variables confusoras. Fíjense, en este modelo, ya están ajustando por índice de masa corporal, por la actividad física, por si fuma o no fuma, por si toma o no toma, por la historia de diabetes, hipertensión, este, si tuvieron un evento vascular, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, se puede ver cómo en este modelo multivariado dos, que es ajustado por todas las variables, otra vez dijimos más de uno de riesgo, podemos ver que un quintil desde, un cuartil, perdón, desde el dos hasta el cuatro, mostró asociación, ajustado por todas las variables. Entonces, el consumo de carne roja, ¿no? Mostró un veinticuatro por ciento más probabilidad de daño renal, ¿no? Y algo importante es que el pescado, huevo y lácteos no presentaron asociación. Entonces, aquí ya podríamos ver cómo estamos hablando ya de causalidad ajustado por otras variables. Bueno, después de esto, y una de las últimas cortes publicadas en el dos mil diecinueve, también es un acorte de conseguimiento a diez años, aquí fue una muestra de nueve mil doscientos veintiséis participantes. También se registró si fumaban o no fumaban, si tomaban alcohol o no, peso, talla, diabetes mellitus, hipertensión, vean toda la cantidad de laboratorios, creatinio urinaria y demás. Entonces, se siguieron estos participantes durante nueve años y se tomaban cada año todos los laboratorios, todas las mediciones, se registraba también su ingesta, ¿no? Mediante recordatorio de 24 horas de 12 días y se dividieron en cuartiles de consumo. Algo muy interesante fue el análisis estadístico de este estudio. Se midió la probabilidad de deterioro de la función renal, medida por tasa de filtrado glomerular, mediante un modelo mixto de regresión lineal, tomando en cuenta factores fijos como el consumo de proteína y factores aleatorios, ¿no? En este caso, el tiempo, la probabilidad que tenemos entre cada persona, ¿no? En el individuo y por tiempo. Y se tomó como daño, ¿no? Acelerado de la función renal, perder más de tres mililitros por año de tasa de filtrado glomerular. Precisamente porque ya dijimos que perdemos un mililitro por año y que podría haber esa variabilidad, ¿no? Por eso es este modelo mixto de regresión lineal con efectos fijos y aleatorios. Entonces, tomando en cuenta esto, algo muy interesante en cuanto a las características basales, vemos ahí los cuartiles de consumo. Fíjense, el cuartil uno tenía un consumo, tuvo un consumo de .6 gramos por kilo por día, desviación estándar de .1, el cuartil 2.9, cuartil 3, 1.1, y el 4, el de mayor consumo, 1.7, con desviación estándar .6, obviamente con diferencias estadísticamente significativas. Algo que quiero aquí resaltar es la edad, los pacientes más jóvenes eran los que más consumían proteína. De igual manera, los hombres eran los que más consumían proteína. Por otro, por otra parte, eran los que más fumaban, eran los que más consumían alcohol, pero también los que más actividad física hacían casi al doble, ¿no? Claro, eran los que tenían más nivel socioeconómico y más educación, ¿no? Por otra parte, fíjense, algo interesante es que en cuanto a la hipertensión, los pacientes, las comodibilidades, las personas con hipertensión arterial, eran los que menos consumían proteína, y en el caso de diabetes no fue estadísticamente sin hipertin, por eso lo podríamos quizá extrapolar a nuestra población, podría ser o no, ¿sale? Recordando cuáles eran los cuartiles de consumo, y otra vez, el que nos tenemos que fijar es en el modelo ya ajustado por todas las variables confusoras, aquí tenemos el modelo 3, y el cuartil 4, que es el consumo de 1.7 gramos por kilo por día. En este caso, el consumir 1.7 gramos por kilo por día de forma sostenida durante ese tiempo, aumentó la probabilidad de daño renal de 32%, en un 32%, ¿no? Independientemente de cuántas calorías consumían, cuántos hidratos de carbono, sodio, alcohol, tabaco, tibia física, obesidad o no obesidad, hipertensión y diabetes. Solo el consumo de proteína sostenido y por 1.7 gramos por kilo o más, es el que mostró una asociación significativa, ¿no? Con el deterioro en la función renal. Aquí podemos ver, ¿no? Estos participantes donde consumían 1.7 o más, perdieron en promedio 3 mililitros o más de filtrado glomerular por año, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo es una pérdida acelerada de la función renal. Posteriormente hay pocos ensayos clínicos, fíjense, esto es un, también una revisión muy extensa que se hace sobre el tema, de las dietas hiperproteicas sobre la función renal. Estos son ya ensayos clínicos. Quiero que vean aquí la duración, obviamente estamos hablando para que los participantes estén sanos y libres de la enfermedad y puedan desarrollar un daño renal, tendríamos que seguirlos por 10 o 15 años, ¿no? Entonces, esta duración en cuanto a semanas, 2, 3 años, probablemente, a pesar de que son muy buenos ensayos clínicos y buen seguimiento, pues fíjense cómo no hay, pesar de que pudieran tener una ligera elevación en cuanto a creatinia acérica, urea y demás, pues no genera daño renal en este tiempo de seguimiento, ¿no? Y vean ahí, por ejemplo, 30% del valor calórico total de proteína, 1.2 gramos, etcétera, ¿no? ¿A qué conclusiones podríamos llegar ya con el nivel de evidencia que tenemos hasta en este momento, ¿no? Fíjense, estos son factores de riesgo para necropatía diabética, tenemos factores de susceptibilidad, ¿no? Factores o condiciones que son más susceptibles para desarrollar la enfermedad, cuáles inician la enfermedad y cuáles van a progresar o van a deteriorar más rápido la fusión renal. Y aquí quiero que nos centremos en esto, o sea, si tenemos una, un paciente, ¿no? Entre la edad mayor, los hombres, ¿no? Que tenemos más susceptibilidad, o sea, imagínense un nombre que tenga historia familiar de necropatía diabética, o sea, todos, que tenga hiperlucemia, obesidad, hipertensión, que fume y que aparte tenga una dieta alta en proteína, bueno, este paciente le está diciendo hola al mundo de la diálisis peritoneal-homodiálisis, ¿verdad? Entendiendo cuál sea el tratamiento, pero sin duda alguna, pues son muchos de nuestros pacientes, son muchos de nosotros que hacemos todo esto, ¿no? Entonces, tendríamos que tener mucho en cuenta todos estos variables que, sin duda alguna, son variables, pues, modificables. Y por el contrario, pues sabemos que hasta ahorita las dietas bajas en proteína, bajas en sodio, pues generan menos presión intraglomerular, menos, no generan hiperfiltración, y por lo tanto no tenemos daños o cambios dinámicos en la función renal. ¿Cuáles son las recomendaciones hasta el momento? En pacientes sanos que tengan más de 60 mililitros de filtrado glomerular, la idea es un adulto joven, menos de 60 años, no sobrepasar el gramo por kilo por día. Sabemos que los adultos mayores requieren más proteína que los jóvenes, ¿no? Uno a 1.2. Y vemos cómo de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular o el estadounidense se encuentra, podemos entonces tener diferentes estrategias de intervención. Algo también importante es que cada vez se le da más importancia a las dietas basadas en plantas, ¿no? Derivado que estas proteínas tienen a ser bajas en sodio, tienen menos efectos sobre los cambios, ¿no? O menos efectos sobre la función del riñón. Entonces, pues sería lo siguiente estudiar, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de 1.5, 1.7 gramos de proteína, que es de origen animal, si lo cambiamos por el tipo de proteína, pues tendría los mismos efectos? Sería muy interesante estudiar eso. Siguiente. Nos llegó a consulta un paciente, hombre, 31 años, vean ahí, peso 75, tallo 1.72, índice de masa corporal adecuado, hace ejercicio y entrena, tiene mucha más masa muscular de lo normal, buena fuerza muscular, medida por dinamometría, entrena 60 minutos, ¿no? De pesas, de ejercicios de fuerza, corre 7 kilómetros diarios, en promedio, y en el club deportivo a donde va, le dieron una dieta, la cual es la siguiente, que lleva tres años aproximadamente con este tipo de dietas y el entrenamiento, ¿no? Seis claras a la mexicana, una tortilla, licuado con un plátano, cuatro fresas, avena, proteína en polvo a base de suero de leche, 25 gramos, un vaso de vida de almendras, luego la colación uno, otra medida de suero de leche, 25 gramos, 5 gramos de glutamina, un plato y un vaso de leche, plátano y vaso de leche. La colación dos, dos latas de atún, una taza de arroz, una pieza, media pieza de aguacate, fíjense la comida, 200 gramos de carne, uno palazado, espinacas cocidas, 200 gramos de camote, colación tres, otros 200 gramos de pollo, verduras cocidas una taza, media pieza de aguacate, colación cuatro, media, una medida de proteína de suero, en agua, una arroba de pan integral, dos cucharaditas de crema de cacahuate y bueno, ahí ven la cena. O sea, tomando en cuenta todo lo que consume, está consumiendo 309 gramos de proteína al día, lo equivalente a 4.12 gramos por kilo por día. No soy especialista en nutrición y deporte, pero sin duda alguna lo que estoy seguro es que nadie, absolutamente nadie, necesita 4.1 gramos por kilo por día de proteína. Bueno, ni un paciente que tenemos en la terapia intensiva con terapia de reemplazo renal continua requiere eso, ¿no? Damos 2.5 gramos y eso porque lo necesita. Entonces, obviamente sabemos y ustedes podrán concluir que toda esta cantidad de proteína y exceso, pues no se usa para la parte estructural, sino que se usa de forma de energía. Obviamente, fíjense, nada de hidratos de carbono, algo de grasa, ¿no? Una dieta un poco, bueno, no un poco, mucho cetogénica y pues obviamente esa energía o esa proteína se está usando como fuente energética. Entonces, pero lo que sí podemos saber es que probablemente en algunos años, pues este paciente, quizá pues sus riñones se vayan de vacaciones permanente o se jubilen, ¿no? Y entonces, otra vez, pues podamos tener más probabilidad de daño. Bien, fíjense, este es un caso bien interesante publicado en el 2017 sobre nefrotoxicidad. Llegó el paciente, un paciente de 65 años, ingresa con síndrome nefrótico, fíjense, una proteína de 16 gramos en 24 horas y todo fue asociado al consumo de suplementos multivitamínicos. Ya lo saben porque ahorita todos necesitamos multivitamínicos y porque es algo que prescribimos de forma indiscriminada. Bueno, este paciente estaba suplementado por tres, los últimos tres años, se le hizo una biopsia renal en el cual sacaron una necrosis tubular aguda más nefritis intersticial aguda, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que se pudo observar, ¿no? Pudieron analizar qué suplementos estaba tomando el paciente y cuáles eran los ingredientes que tenía. Entonces, aquí lo interesante es que asociaron, por ejemplo, buscaron cuáles de todos estos ya había evidencia científica de que eran nefrotóxicos. Entonces, vean ahí el aceite de canela, ¿no? Esto era como un como algo energético, o sea, como un multivitamínico que tomaba el paciente, ¿no? Y el otro que, bueno, o sea, no sé qué tanto, este es el otro que agregó como multivitamínico que le recetaron. Fíjense todo, o sea, todas estas que ven aquí como potencial nefrotóxico son en cuanto a la evidencia. O sea, algo muy interesante es que, obviamente, el paciente llegó mal, con toda la presentación clásica de un síndrome nefrótico, se le hizo biopsia, se le dijo, mire, señor, pues este, esto es lo que está pasando, hay que dejar de tomar estos suplementos, ya dijo, nada, no voy a dejar de tomar nada, llegó a las dos semanas, obviamente, y siguió empeorando la función renal, y pues ya otra vez le enseñaron, mire, señor, o sea, es lo que está pasando, está peor su función renal, está todo peor, ¿no? Entonces, en ese entonces, aceptó ahí para dejar de tomar esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto nos pudiera dar como ejemplo, realmente necesitamos prescribir esto, o sea, necesitamos, ahorita es muy normal ver en el gimnasio todos con su shake de proteína, obviamente, si alguien está yendo al gimnasio, o haciendo ejercicio, una dieta, y si no está tomando proteína, realmente, hasta vemos que, o el nutriólogo, el médico, es malo, ¿no? Y no, hay que, realmente, el problema es que se prescriben sin necesidad de, digamos, sin haber una necesidad real, ¿no? De igual manera, si estamos prescribiendo multivitamínico, se prescribe porque hay deficiencia, no porque, bueno, sea, no porque tenga obesidad, no porque tenga, porque sea adulto mayor, o sea, no se requieren muchos de las veces, ¿no? Lo que sí es que podríamos causar más dano que beneficio. ¿Cuáles son las recomendaciones hasta este punto? Bueno, sabemos que hasta la evidencia actual, el consumo de proteína sostenido, de más de 1.7 gramos por kilo por día, se asocia con un deterioro de la función renal en personas sanas, esto es muy importante, ¿sí? Y sabemos que las dietas hiperproteicas siguen y seguirán y podemos utilizarlas como una estrategia efectiva para la reducción de peso en pacientes con obesidad o síndrome metabólico, pero ojo, no debemos promoverlas como un estilo de vida, o sea, las podemos utilizar por 6, 9 meses para que el paciente pierda peso, controlemos peso, haya control metabólico, pero no promoverlas como un estilo de vida. Actualmente, las dietas cetogénicas, que es una estrategia buena y efectiva, las dietas hiperproteicas se usan de forma sostenida, ¿no? Como un estilo de vida saludable y esto no debe ser así. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!